Buenas noches Tostado, buenas noches familia, bienvenido a cada uno de ustedes A partir de este momento comienza el show de Gastoncito Suárez Que se ven a los bailarines, vamos Arrancamos la joda Fabián, arrancamos la joda Te dedico mi inspiración, de acordeón compañero Tus voces aunque de acero están llenas de emoción También tiene corazón tu armonía arrulladora Toda mi gloria tesora, porco retino y varón Se abrieron las tranqueras señores, mirá Ahí va queriendo, ahí va queriendo Sonidos chimbas producciones Buenas noches, buenas noches Señoras y señores Buenas noches Tostado Aquí arranca la joda, allí arranca la fiesta Ahí va Los amigos de Villa Aminete, bienvenido, bienvenidos Arriba la joda, arriba, arriba, arriba Va, va Se prendieron los bailarines Arriba todos Me voy para Villa Aminete porque anda mi amigo Suárez La gente del Chaco, bienvenidos Los hermanos chaqueños, vamos, 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 vamos Comenzamos, comenzamos, comenzamos ¡Alecino! Arriba que se armó la fiesta En lo profundo del monte, en mis vagos santiagueños Surgen extraños sonidos atraídos por el viento Vienen de la salamanca donde se miden en duelo El artista y el zumbay en un endiablado encuentro De un concierto de instrumentos surge música embrujada Y el hechizo del malambo saca chispa con la danza Un fuerte grito se entona como si vidas me espantan Mientras los bombos, los cueros, hacen eco a la distancia Para la gente de Juli de Santiago del Estero Un saludo grande Arriba la fiesta, arriba la coja Allá vamos mi Santiago Venta, 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 venta Venta, carajo, vamos, vamos, vamos La gente de Rafaela que se ha venido, eh Arriba Marta, vamos, 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 vamos ¡Ole, ole, ole! ¡Váganme más compadre! ¡Váganme más compadre! ¡Santiagueño y bien de campo Paisano de alma noble ¡Sos el rey de Villanoble! ¡En este abrazo va mi amistad! ¡Que reviente el zapuca y bandera! ¡Vamos bandera todavía! ¡Arriba bandera, vamos, vamos, vamos! ¡Arriba que seguimos la fiesta, vamos, vamos, arriba! ¡Toque lo que sabe, toque lo que sabe, toque lo que sabe! ¡Venga, venga, más joda, 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 joda! ¡Chupe cerveza, chupe cerveza nomás! ¡Vamos a demostrarle que sos santafesino, loquito! ¡Ah, sí, le pegó una vueltita a esa güeyna! ¡Ah, sí, le pegó una vueltita y nomás! ¡Chupe, chupe, chupe, chupe! ¡Saludamos a la gente del Chaco! ¡Sonido chimba, producciones! ¡En la noche de tostado, eh! ¡Ey, va! ¡Probamos las voces! ¡Probamos al Chaco imaginariamente, eh! ¡Probamos la pista bailí, Fabián! ¡Ajá! ¡Vale, Chaco! ¡Sovamos por madrachaanız! ¡Una baile, te topé, pero temo no piel, sede! ¡Un puje yàngri, por favor! ¡Ade a mis kitchen lebris un nuevo un chaco! ¡Una buena que bailaba, un trinón que platforms! ¡Un garrón, o qué sé yo! ¡O único que escribió! ¡Unto de pajita, cuando macho tú me mataste! ¡He aquí, en las mamarias! ¡Un chamado le dijo me vos pásiclas! ¡Una cabarrón le quiso sacar! ¡Una pequeño no le quisoomscular! De gorgo de alza que en mi corazón Me pago en mi corazón Arriba a la fiesta, arriba a la joda, tostado Y si hermosa y hermosa bailando, compadre Ahí va Vamos que queda lindo, tostado Vamos, 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 arriba Arriba, arriba, un poquito más, un poquito Cantale, compadre, cantale Al rato no me acoyó Por mi lobo plástico Y esta prensa fui a parar Pero mi puta ya vivo En el calazo dormí Y yo le quise algo chido Y yo le dije a su ¡Venta, venta, venta! Me dijo que a ti fue como panací Que estaba todo chiquito Y ya me fui, me dijo que no No me chame de nuevo, me dijo apuntar Tú no me bailó, me quiso salvar Y yo le quiso sacar Chico, a brujer Y ahora seguimos, 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 seguimos bailando Así me supe iniciar Transitando estos lugares Y nunca me voy a olvidar de aquellas escuelas rurales Para que cincuenta y ocho malacara los linares Estos fueron los lugares Estos fueron los lugares los que me vieron crecer Datil Coracha Mamé fue un éxito primero Con un solo guitarrero En aquellos tiempos de crecer Estamos saludando a los directivos de la radio FM Zoom ¡Allá vamos! Bueno, 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 bueno Empieza Señoras y señores Buenas noches Bienvenidos Arriba las palmitas a todos El que sabe lo canta con nosotros Arriba el tostado Vamos, 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 vamos Lo pueden cantar, eh Arriba, eh Arriba la fiesta ¿Quién canta, Fabián? Quiero dormir cansado Para no pensar en ti Quiero dormir profundamente Y no despertar llorando Con la pena de no verte Quiero dormir cansado Y no despertar jamás Quiero dormir eternamente Porque estoy enamorado Y este amor no me comprende Durmiendo, vivir, durmiendo Soñando, vivir, soñando Hasta que tú regreses Y te quedes en mis brazos Yo no es Prefiero seguir durmiendo No quiero vivir llorando Hasta que tú no creas Que yo sigo enamorado Hasta Porque a veces A veces prefiero dormir Vivir durmiendo Como Fabián Señoras y señores Aguante La cerveza, papá Arriba el tostado Seguimos cantando Seguimos cantando Para nuestro amigo Arriba la fiesta Quiero dormir cansado Y no despertar jamás Quiero dormir eternamente Porque estoy enamorado Y este amor no me comprende Durmiendo, viviendo, durmiendo Soñando, vivir, soñando Hasta que tú regreses Y te quedes en mis brazos Y otra vez, otra vez Prefiero seguir durmiendo No quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas Que yo sigo enamorado Arriba la coda Arriba la fiesta La fiesta está en marcha Señoras y señores El club San Lorenzo del tostado Se puso en marcha Aquí está Gastoncito Suárez Véngalo Cuando escucho el gato moro Me acuerdo de Ito y Saibó De don Ernesto Cartelaya Que así allá se lo llamó También a la estancia Santa Tecla La que abrigó la tradición Hoy me malga la emoción Al brindar este obelaje Juan Correntino Con paisaje a tal ilustre varón Que vive en el corazón Del bravillo paisanaje Me voy para Buenos Aires Allá tengo a mi amigo Carlito Riva de Neira La familia Riva de Neira Javi, Liliana A través de Chimba Producciones Vamos a llegar a Buenos Aires Allá vamos Buenos Aires Arriba, arriba, arriba Todos Llenamos la pista Llenamos la pista De bailarines Esto es Gastoncito Suárez Solando en la noche De tostado Que cosa la de los hombres Andar y andar en la vida La noche a dos Por demás Por muchas amanecidas Cuando vuelve a su casa Él siempre es mal mirado Se hace el que no escucha Los restos que le han pegado Por más que se haga el chiquido Lo conocen por sus hazañas Y es como el dicho lo dice El sonco pierde el pelo Pero no pierde la mayo Arriba, Rafaela Vamos, 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 vamos No se me queda, no se me quede La bailanta continúa Señoras y señores Vamos a seguir Vamos a seguir enganchando Y no más compadre Venga, boda, 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 boda Oh, ese gateado No te deja pata nunca, loco, eh Esa meta, meta, mierda El más mansito, el gateado Arriba la fiesta, arriba, arriba Y voy a saludar Ricardo y Graciela Mis viejos allá en la carreta, eh El saludo de la noche a toda la gente en la carreta, eh El llamuareté Tigarría Era por demás conocido allá en Curuzú, Coateá En el campo y la ciudad se la escuchaba tocar Y cuando ataba, picao, también solía soplandar Que lindo era en aquellos tiempos cuando tenía un gateado Y para llegar pronto al boliche Con su machete colí Cortó todo el alabrao ¡Sombo, coi, Raúl! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Así se baila, así se baila! ¡Estamos despidiendo el año a toda fiesta en tostado, carajo! ¡Arriba, arriba la fiesta, arriba todos! ¡Seguimos! ¡Seguimos la fiesta! ¡Enganchamos! ¡Venta, venta, venta! ¡Boda, boda, 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 boda! ¡Oh, para el amigo de tostado ahí, eh! ¡Vamos, lo bailache, vamos, 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 vamos! ¡Zapatiales, botín! ¡Zapatiales, zapatos prestados! ¡Zapatiales, zapatos prestados! ¡Vamos, Mariano, viejo nomás! Desde muy chico aprendí de Calaplata no es todo Yo siempre vivía mi modo y con vos no soy feliz Nunca me eché para atrás, siempre tiré para adelante Porque sé que la unidad al hombre lo vuelve grande No le dé mucha importancia, sea todo un pesado en la vida Nunca pierda la esperanza Que un regalón no es caída ¡Zapugay, zapugay, zapugay! Me voy para Pozo Borrado, che Allá vamos, Pozo Borrado, carajo Arriba sonido Chimba Para mi amigo Chimba con mucho cariño Arriba Chimba, arriba Chimba Que siga la joda, que siga la fiesta Dale, 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 dale Arriba un zapateo, petizo Zapañale, 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 que queda lindo Mi amigo José Luis Hombre honesto, siempre amado De nuestra gran tierra argentina Nombre correcto y honrado Que quedaron bien plantado Junto a la ley femenina Cuando te daban la mano para siempre Eran amigos Y aunque vengas degollando Uno de aquellos paisanos Era Eliseo Castillo Amigo Arsenio Ceja, señores Bienvenidos a Eliseo Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Sonando Gastoncito Suárez Después vamos a bailar nosotros, gobierno Que siga la joda Que siga la fiesta Vamos, vamos Ahí está el zapuco ahí, señores Por el mejor sonido de Chimpa Producciones Arriba nomás Se duerme, se duerme Se habrán chupado apostando a tus patas poncho negro Llenaste muchos bolsillos con paradas abutadas Vaquiano en la alargada Siempre estaba bien plantado Con el cuerpo acomodado para empezar la carrera No vi a quien te saliera Siempre adelante saltabas Marcaste victoriosamente Marcaste victoriosamente Chica Juliana Bacahuman Arranca Baracuchuna Carreta Paso y Malogra Sin conocer la derrota Llegaste a paso de Ojares Por Salavina y Telares Ganador siempre te vieron Es vital de plata un ciego Cuando corres poncho negro Arriba ese zapuco ahí vamos Vamos, venga, venga, venga El que se fue de estos pagos Va a volver hecho canción Por eso con el corazón de musiquero y peregrino Recorro los caminos de aquel poeta escritor Y al entrar feliz a mi pueblo Encuentro cual a un lucero Aquel hermoso letrero Allí nació Homero Hansi Muerto para visitantes Que me añantucha en su cuna Hoy les brinda Gastoncito Un gasuz De amanecero ¡Venga, carajo! ¡Toque lo que sabe! Buenas noches Buenas noches ¿Cómo la están pasando, tostado? Con esto sí nos vamos Hasta siempre tostado Esto ha sido el show De Gastoncito Suárez ¡Nos vamos gente linda! Para mi amigo el bailarín De toda la noche ¡Vamos, vamos, vamos! Allá en las tollerías de viejos zanahirones Quedé prendidos de amores Con la india más hermosa Con la india más hermosa Pero brava era la cosa Porque el dueño de la silla Era un indio bravío Que no aguanta el desafío En la guerra y el amor Para cobrarse su honor A sus millones de india Quebrándose allí mi fe Y hoy llora mi chamamé Por aquella que era mía Y se quedó en las tollerías En altas de un querer Saludos a Marta Paez Y Radio Colono La gente de Rafaela Fabián Allá vamos Rafaela Arriba que nos vamos Reino de la locutora Vamos, vamos, vamos Varao Era un mozo muy alegre Que vivía con su madre Trabajando en las estancias Cazándole liberar Pero una noche de baile Se enamoró viejamente Y al avisarle un vecino Que su madre había muerto Contestó tranquilamente No quiero dejar mi baila Si hay tiempo para llorar Con esto nos vamos Que el señor los bendiga Siempre Tostado Muchas gracias Tostado Muchas gracias a la gente El sonido Chima Producciones Chaco Llegamos al punto final señores Esto ha sido el show De Gastoncito Suárez Hasta la vuelta mi gente Hasta siempre Con estos chamacos se me hace Que no le debo a nadie A por estos pagos Fabián Le gusta el baile Y disfruta Cuando se hacen las bailanzas Le da el gusto a la garganta Y se llega bien por adentro Baila y se ríe contento Y da una seca seguido A la botella de vino Estirando largo el pico Pues ya no toma perico Se le echa su contenido Señoras y señores ¡Esta mierda! Hemos llegado al punto final Hasta siempre Tostado Lo vamos a ver en cualquier otra oportunidad Esto ha sido el Gastoncito Suárez Nos vamos Nos vamos y nos vamos Suavecito nomás Suavecito nomás Llevala Oh, payubre, llámame Que cada vez que te siento Me llevas al sentimiento De ese bravío lugar A encontrarme como antes En este rincón de sueños Por eso este santiagueño Ya no te puede olvidar Señoras y señores Muchas gracias Nos vamos Agradecidos a la familia Y a los amigos Los que se han llegado a la joda Gracias de corazón Que el Señor los bendiga siempre Gracias Feliz Navidad para todos Esto ha sido Gastoncito Sores Gracias gente linda Hasta la vuelta mis paisanos Nos vamos gente, nos vamos Llegamos al punto final, gracias Chau, 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 muchas gracias Hasta siempre